El Hospital Integral de José María Morelos dio a conocer que han destinado 1.500 dosis de la vacuna BCG, el cual previene la enfermedad de la tuberculosis principalmente en menores de 5 años. La vacuna BCG se estará aplicando durante la semana, informó la directora de dicha institución, Clara Inés Vázquez. Nos llegaron 15 frascos, cada frasco tiene 10 dosis, entonces son 1.500 dosis que tenemos para el municipio de José María Morelos. Exactamente, tenemos pacientes de nuestra propia población de José María Morelos y también de las comunidades. La vacuna forma parte del esquema básico y de la campaña permanente de vacunación en México y protege contra la tuberculosis meningia y también miliar, que afecta principalmente a los menores de 5 años. Es una invitación a la población y sabemos que hubo un retraso en la llegada de la vacuna de la BCG, que es para los recién nacidos. Entonces se invitó a la población para que acudan a la aplicación de esta vacuna a sus menores de edad. Aproximadamente son menores que tienen entre 15, 2 meses, 3 meses. El retraso que hubo de la vacuna provocó que en su momento ahorita tengamos que vacunar a estos menores de edad. La Secretaría de Salud en Quintana Roo invitó a los padres de familia a llevar a sus hijos a vacunar con su cartilla y aplicando las medidas sanitarias correspondientes, como el uso de cubrebocas, guardar la sana distancia y el lavado frecuente de manos, además del uso del gel antibacterial. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.